Hola, hoy sufrimos algo que nos dolió, y todo fue culpa de Bélgico Paunovic. Amigos, hoy se presentó Chivas en Kansas City para jugar con Transporte Incasé. El 80% de la afición era de Chivas. Pobres pendejos, Chivas no dio la cara porque son unos babosos. No cierto, yo los quiero mucho. El nene andaba gritando como pendejo. No cierto, nenete QM. Nosotros en vez de ganarle a Kansas City, vamos a ir y a meterles la berenjena. Broma, aquí somos hijos de Dios. Paunovic me dan ganas de ir a tu casa y ponerte unos putazos. Broma de nuevo, contando que quedamos eliminados por 11 pendejos. Broma y X3, bien jugados salieron a chingarle. Por cierto, tengo un mensaje para el albitro. ¡Chinga tu madre pinche árbitro! Jaja, solo para recordarles que no habrá resumen de este partido. Así que no se lo esperen. El pendejo de Paunovic volvió a salir con tal Arrangel de portero. Ya ven Danlo, en serio. Por mamadas como esas perdemos. Meme del día. A mi prima le salió un hacker. Etiqueten a mamame el monstruo.